Estas segundas jornadas de salud mental bajo el título Mentalizarte han estado organizadas por la Asociación Salud y Alternativas de Vida, el Hospital de Fuenlabrada y el Ayuntamiento de la Ciudad. A lo largo de diferentes conferencias y mesas redondas se ha hablado del beneficio de las terapias relacionadas con el arte, cuyas primeras referencias en España datan del siglo XIX en el Hospital Psiquiátrico de Valladolid. Asimismo se ha hablado de terapias con animales domésticos con el mismo objetivo, mejorar el tratamiento de la enfermedad mental y las condiciones de vida de pacientes y familias. Por ejemplo, por nuestra experiencia en La Blanda, siempre le ayudamos la música como actividad paralela con el resto de actividades que hacemos. Pintan con música, hacemos terapias de taller con música, todas estas cosas que a ellos les relaja mucho, les ayuda a concentrarse y les viene muy bien. Se ha avanzado mucho en los últimos años donde los ciudadanos en general, pues antes había determinados tabús con este tipo de enfermedades, en este momento pues creo que se ha avanzado. Es verdad que todavía queda por corregir algunos defectos sociales de la ciudadanía en general, pero acciones como estas jornadas, estas segundas jornadas por parte de la asociación, pues me parece un hecho muy relevante con el fin de trasladar al conjunto de la ciudadanía, bueno, que es un tema que hay que considerarlo dentro de lo que es la normalidad. Asociaciones, pacientes y familias han asistido a estas jornadas para conocer de mano de los profesionales sanitarios las nuevas técnicas e intercambiar sus problemas y experiencias.